Provengo de gente humilde y eso me hace feliz Mi padre es un pescador, raza de endiahuayquere Mi madre nació en un pueblo pequeñito del país Una mujer luchadora difícil de conseguir De ella fuimos siete hermanos pero uno ya murió Mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció Solamente le acompaña un hijo que dejé yo Con una mujer que amaba pero que me traicionó De ella fuimos siete hermanos pero uno ya murió Mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció Solamente le acompaña un hijo que dejé yo Con una mujer que amaba pero que me traicionó A veces la vida te ofrece obstáculos Te ofrece esperanzas y también alegrías Pero vayas donde vayas y en la condición que estés Recuerda que solo hay una vida Un alma, un alma, un solo corazón Un corazón que te hace sentir en realidad De donde vienes Hace ver tu verdadera humildad Tu verdadera cultura Tu verdadera esencia Sinceramente mi pueblo yo no tuve educación Porque desde muy pequeño tan solo fui un pescador Siempre mi mayor anhelo fue poder ser cantador Hacer mis composiciones con cariño y con amor Una parte de mi vida yo se la relato Y provengo desde el oriente y del llano soy cantador Hoy vivo en la capital Un regalo hecho canción Una parte de mi vida yo se la relato Y provengo desde el oriente y del llano soy cantador Hoy vivo en la capital Buscando una solución Para llevar a mi gente un regalo hecho canción Sincronización Andrea